Y aquí todo el mundo suena un tigre y aquí nadie pa' lobo. Si usted no me va de ser, se me va a abrir romo. Que estoy dando y dando. Y aquí todo el mundo suena un tigre y aquí nadie pa' lobo. Porque en mi cuarto estoy ganando. ¡Fuck! ¡Fuck! Así no se va a dar. ¡Fuck! Tú tienes que entregarlo. ¡Fuck! Si no va a entregarlo no pida. Suéltala que esa juca es mía. No se va a beber mi bebida. Y muévalo de ahí manita que usted no es mía. A la ambel y a chapear pa' la otra mesa.